Aquí estamos, Leo de Lozane con nosotros para la radio, para la televisión, para las plataformas digitales. Leo, qué gusto tenerte acá. Igual me, Jesse. Con música de un proyecto en solitario, con esta canción que le da forma al proyecto en sí. Sí, aunque la canté toda al revés, esta canción fue el cuarto sencillo y es como, bueno, además también visualmente los videos concluyen con este último video, es el cuarto, y tienen como una especie de historia, pero bueno, fue el último que lanzamos, de ocho que grabé, y bueno, sí, creo que cierra muy bien porque es como una especie de balada. Originalmente esa canción era en esta onda, más tipo Cat Stevens, me lo imaginaba. ¿Te acuerdas de la de? Sí, sí. Oh, very young. Sí. Así lo imaginaba un poco. Acabó, ya después de que pasó por las manos de mis productores, son un peligro. Medio electrónica y me extraña, que me encanta, pero bueno, así era originalmente. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado Leonardo de Lozán en este 2023? Pues bueno, arrancamos todos complicados, ¿no? Con lo del Omicron y todo esto, con planes cancelados, estábamos muy emocionados de hacer muchas cosas y algunas no se armaron. Afortunadamente pudimos hacer la gira de fobia que teníamos pendiente, y si la arrancamos, lo de Lomplog. Y bueno, en lo personal, pues también empezando otra etapa, porque me separé con un divorcio este año, que ya Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados, y pues es una nueva etapa también personal para mí. Yo considero que también las separaciones, a veces las vemos cuando alguien nos cuenta, es, ay, no me digas, no, los vemos como un fracaso. A mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto, y tratas de sobrellevarla de la mejor manera, también cuando hay niños, ¿no? Que es bien importante. Pero en ese sentido, bien tranquilo. ¿Sabes qué? Aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, que es la decisión adecuada, aunque en el momento duela, a veces lo más adecuado no es placentero ni es alegre, al contrario, es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor, ayuda mucho saber que, porque la incertidumbre es lo que más te da angustia. Cuando sabes que es lo más correcto, este, lo sostienes a pesar del dolor. Y estamos en esa etapa, ¿no? Pero pues la verdad, bien, contento, ya no hay trabajo que ayuda mucho, los dos estamos llenos de trabajo. Sí, claro. Y este, y bueno, pues lo de fobia muy bien ha jalado, también ahorita platicábamos aquí en los pasillos que con lo del, esto que conlleva mucho trabajo, también lo del solista, pero también estoy haciendo lo de Elvis, que era una ilusión que yo tenía con los Rebel Cats, que ya vinieron aquí a contarlo. Sí, vinieron aquí a invitar a todo el público, porque hacen contigo este ensamble para hacerle, por rendirle, no sé si llamarle homenaje. Sí, pues mira, es como una celebración de Elvis, más que homenaje y tributo. Estuvo muy chistoso porque nos juntamos un día, Vince y yo coincidimos en un evento, y hace muchísimo que no lo veía, y a su papá, los conozco hace muchos años. Y entonces nos quedamos ahí platicando, y de repente como que me brincó, acababa de ver la película de Elvis, yo soy fan de Elvis desde que tengo 6, 7 años. Y entonces salió la película, empezamos a platicar también de eso, le dije, oye, ¿por qué no nos juntamos un día, hacemos un palomazo de Elvis? Le dije, es más, armemos un espectáculo, pero en serio. Y ellos son muy trabajadores y son muy dedicados, entonces le dieron seguimiento y la armamos, y bueno, ya el resto es historia, ya está armado el tema. Y lo que queremos es, bueno, dijimos, vamos a hacer uno, a ver qué pasa, y ojalá jale muy bien y podamos hacer temporadas. Y luego ya queremos también integrar más músicos y orquesta tal vez, y hacerlo tal vez que vaya creciendo poco a poco. Pero por ahora es un espectáculo caserillo, divertido, y donde celebramos a Elvis, y contamos un poco de su historia también. Porque mucha gente tiene el concepto equivocado de Elvis, creen que es como un artista de plástico que salió nada más así de la nada, y no, no, ahí está el documental en Netflix, para que lo vean, la película también es excelente, y era un artista que se fue formando, y para mí es el eslabón de los más importantes entre el rockabilly, bueno, más bien entre el country, el blues y el rock como lo conocemos hoy en día. No, y además Elvis significa una pieza importantísima. No hubiera habido Beatles si no hubiera habido Elvis. En la música actual, o sea, realmente Elvis es una pieza, y si fuera una enciclopedia, varios volúmenes centrales tendrían que ser de Elvis. Y el espectáculo se llama A Date With Elvis, porque, bueno, obviamente todas las mujeres y todos los hombres quisiéramos un date con Elvis, pero de una manera lo contamos que todos hemos tenido, todos los que nos gusta el rock, ya hemos tenido un date con Elvis. Sí, seguramente. Porque todos los caminos llevan a Elvis. Siempre hemos, frente a una copa de vino o lo que sea. Y hay influencia de él en todo. En todos lados. Oye, lo que siempre me he preguntado, ¿en qué momento de la carrera de Leo viene a tu mente actuar? O sea, ¿viene a tu mente dar ese paso dentro del entretenimiento? Yo creo que hoy hay que hacerlo completo. Yo creo que esto que haces de conducir, de entrevistar, esto que haces del teatro musical, del teatro convencional, me parece maravilloso, porque hoy hay que ser entretenedor, ¿no? Sí. Pero, ¿cuándo vino ese, ¿cuándo llegó el gusanito? Pues, bueno, yo de chico estudié y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que la música siempre fue lo más importante para mí. Pero se ha ido como dando, me lo han ido ofreciendo y lo que sí es muy importante, yo creo, y siempre lo recomiendo, es prepararse lo más que se pueda. Yo no sentí, cuando me llegaban ciertas ofertas, no me sentía tan preparado. Entonces, me preparé, me puse a hacer cursos, me puse a darle, me puse a tener coaches y me gusta muchísimo. Y platicábamos también ahorita de afuera del aire que es importante también escoger los papeles adecuados, ¿no? Si tienes una cosa que te rebasa, lo puedes llegar a hacer muy mal y queda muy incompleto el trabajo. Pero si sabes que lo puedes hacer y lo trabajas bien y te dedicas bien y te apasiona y todo, pues sale muy bien. Y como dices, va junto con pegado, ¿no? O sea, el escenario te da ciertas tablas que luego puedes aprovechar en la actuación y luego también te traes cosas de la actuación al mundo de la música. Ahora que hice Jesucristo Superestrella y José el Soñador, aprendí infinidad de cosas. De hecho, no sé si hubiera hecho igual mi proyecto solista de no ser por esas dos experiencias. Porque me estoy trayendo gente de teatro y voy a hacer un show muy teatral, completamente teatral, no tiene nada que ver con el rock. La gente que crea que va a ir a ver un show de rock cuando me vea va a estar muy decepcionada. Pero es teatral y entonces te vas jalando una cosa con la otra y la conducción, a mí me gusta mucho también, es muy divertida. O sea, tu trabajo es bien difícil también. Tú haces que parezca fácil porque lo dominas y es lo tuyo y te viene natural, tienes mucha práctica, mucha pasión. Pero es difícil, entrevistar es bien difícil y tiene su cadencia y su... O sea, es un arte también. Es una... No sé cómo decirlo, es un oficio. Y este... Y a mí me gustan los retos, soy muy inquieto, me gusta moverme para diferentes lados y lo que me pasa mucho es que me reenamoro de mis proyectos originales gracias a esos movimientos. Oye, porque, digo, hablar de experiencia, ¿cuántos escenarios no has pisado con Fobia? ¿Cuántas entrevistas no hiciste con Fobia? ¿Cuántos videos no grabaste con Fobia? O sea, finalmente, creo que base hay para todo lo que estás haciendo con esto que es pues un grupo leyenda del rock mexicano. Pues, gracias. Pues es que en la música, sí, porque trabajas con... Siento que eso es lo bonito también de la música que trabajas con diferentes formas de arte. Cuando haces un disco no nada más es grabarlo sino es hacer los videos, como si tú trabajas con gente de cine, el diseño gráfico, la fotografía, actúas un poco en los videos también, pisar los escenarios pues son tablas, es actuación, también es expresión corporal. Entonces, como que aprendes un poquito de todo y si lo emprendes en diferentes direcciones, pues sí funciona bien. A mí me gusta mucho. Luego hay cantantes que son muy celosos de su propia cosa y quieren decir no, yo nada más en el rock y tal, pero pues a este cantante de rock le gusta ser versátil y le gusta incursionar en otras cosas y pues así soy y ese es el chiste de los artistas que cada quien tenemos diferente gusto, camino y... No, y yo creo que tienes público ya para todo, o sea, tienes público que le encanta verte en un musical, que te disfruta en teatro, hay gente que te disfruta en la conducción, hay gente que te sigue disfrutando en el escenario con un grupo de rock y eso es lo lindo. Claro, y mientras haga bien y a la gente le guste porque el público decide, ¿no? Mientras, ahorita estoy haciendo teatro, estoy haciendo comedia, también platicábamos y es, me encanta, a mí la comedia, soy súper fan del stand-up y de la comedia, entonces es un reto grande, fíjate que la comedia es muy musical, la encuentro como muy rítmica. Lleva un ritmo totalmente. Y si pierdes el ritmo no entra el chiste y lo puedes recuperar pero es como la canción que sigue, ¿no? Ahorita que se me fue la letra. Entonces tienes que seguir, ¿no? Y me voy a decir, ay, perdón, entonces sigue y la alcanzas pero ya perdiste ese momento, ¿sabes? Y entonces yo la encuentro como muy rítmica, muy musical. En 2023 lleno de chamba. Gracias a Dios, Jessy, sí, muy contento. Y chamba muy diferente que me gusta mucho hacer. Entonces, bueno, sí, ahora, bueno, voy a empezar a montar en enero ya el espectáculo, vamos a debutar en el Vive Latino y en el Pal Norte y, bueno, pues de ahí para el Real vamos a hacer gira larga pero me emociona muchísimo porque, como te digo, es un espectáculo que nunca he montado, o sea, para mí montar un show de rock es con la banda y vas haciendo un orden y las luces y las pantallas y aquí es un show teatral, o sea, es de expresión corporal, de bailes, de rutinas, o sea, está todo trazado. Y lo estrenas en el Vive y en el Pal Norte. Exactamente. Guau, pues va a estar increíble. Sí, espero. Porque además, no, totalmente, va a haber una bandota. Leo, gracias por estar acá. A ti, a mi Jessy. Te escuchamos. Órale, hacemos la última. Entonces vamos a ir a un corte comercial. Regresamos de inmediato. Yo sí ya.